Con el objetivo de ofrecerte un plan vanguardista y flexible que responda a la nueva normalidad en el próximo ciclo escolar, hemos desarrollado cuatro modalidades educativas de licenciatura para el periodo agosto-diciembre 2020. Para tu comodidad y tranquilidad, una vez que el semáforo de salud esté en color verde, tu asistencia presencial al campus será opcional. Primera modalidad. Virtual. Durante tu selección, la encontrarás como materia presencial. Estas materias se impartirán de manera remota durante todo el semestre con clases en vivo, con horario asignado, síncronas y profesores altamente capacitados en esta modalidad. Para su impartición se utilizarán plataformas de vanguardia autorizadas como Brightspace, Microsoft Teams, Google Suite y Zoom. Segunda modalidad. Blended. La encontrarás como materia, semipresencial. Estas materias combinarán sesiones virtuales y presenciales una vez que el semáforo de salud esté en color verde. Esta modalidad te ofrece diferentes opciones de regreso. Clases presenciales con transmisión en vivo, alternando cada semana. Una parte del grupo tomará la clase de forma presencial y la otra parte la tomará vía streaming. Clases que iniciarán de manera virtual y que cambiarán a sesiones presenciales regresando bajo las medidas de sana distancia en grupos reducidos de alumnos. En caso de que no puedas asistir al campus y necesites inscribir estas materias, comunícate con tu coordinador de carrera. Clases presenciales principalmente para materias que requieran de instalaciones especiales como laboratorios y talleres. Si has decidido no asistir presencialmente al campus, te sugerimos no inscribir estas materias. Tercera modalidad. En línea o materias Aprende a Náhuac. La encontrarás como materia en línea. Son materias sin horario, asíncronas, desarrolladas con nuestra exitosa metodología Aprende a Náhuac, que te permitirán ser autónomo y planificar tu tiempo contando con la asesoría, seguimiento y retroalimentación de profesores expertos. Cuarta modalidad. Intensiva. Se trata de materias totalmente presenciales impartidas en un formato condensado y tendrán una duración de 3 a 6 semanas, cuya inscripción se realizará en fecha posterior a partir de que el semáforo de salud esté en color verde. Esta modalidad se refiere principalmente a materias prácticas que requieren de instalaciones especiales como laboratorios, talleres, cocinas, etc. Podrás visualizar la modalidad de cada materia durante el proceso de selección de cursos. Así que te pedimos poner atención. Somos Náhuac México, líderes de acción positiva.